Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor en la antesala de un viaje más a través de la desolada carretera. No estoy seguro que quien me hizo llegar esta historia quisiera fuera divulgado su nombre o no, pero tú sabes quién eres y solo puedo decirte gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir una de las historias más impactantes y más detalladas que el servidor de ustedes ha tenido la oportunidad de narrar. Estimados pasajeros, les puedo adelantar con ustedes la que sin duda alguna se va a convertir en una de las historias más icónicas de la desolada carretera. Como ya no volveré a tener contacto con ustedes en este viaje antes de comenzar, les recuerdo, es importante que se suscriban a este canal y que sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes arroba gmail punto com. Midesoladoes arroba gmail punto com. Estimados pasajeros, no hay nada más que decir. Solo espero que lleguen al final de este trayecto y que no se queden atrapados en la desolada carretera. Por favor inclinen su asiento, abrochen su cinturón y relájense, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada de la carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El templo de las brujas. Transcurría el año 2008. Junto a mis compañeros de la universidad, decidimos para celebrar el fin de semestre, reunirnos a beber en casa de una compañera. La velada transcurrió de lo más tranquila. Dando las 2 de la mañana, la gran mayoría de los compañeros decidieron retirarse de la convivencia, dejándolos solo a 8 de nosotros, 3 hombres y 5 mujeres. Sandra, Yasmín, Alma, Lorena, Michael, Fernando, Luis y su servidora. En algún momento de la velada, decidimos amenizarla contando historias de terror. Fue solo cuando quedamos nosotros que Lorena sugirió, ¿por qué no vamos al templo de las brujas? Dicen que es una experiencia horrible, pero muy disfrutable. La mayoría accedieron. Cuando me preguntaron a mí, les dije que no tenía problema en ir, que yo ya lo había visitado, y no era más que un lugar abandonado, común y corriente. A lo que Luis replicó, es solo porque fuiste al templo que sirve de atracción. En realidad son 3 templos. El primero que sirve de distracción para los curiosos. El segundo, donde se dice que se reúnen las brujas, que aún no se consagran al mal. Y el tercero, reinado por la oscuridad y el satanismo. Después de meditarlo, emprendimos el viaje hacia dicho lugar. Viajamos en dos carros, divididos en cuatro personas por carro. Al llegar a la entrada de terracería, Fer nos dijo, aún estamos a tiempo de regresar. Están seguros de querer continuar. A lo que, envalentonados por el alcohol, todos asentimos. Luis nos dijo que a los dos primeros templos, se puede llegar en vehículo. Pero al último, por la ubicación, solo es posible hacerlo caminando, cruzando monte, y solo iluminados por la luz de la luna. Sin importar nada, emprendimos el viaje adentrándonos en el monte. El primer templo lo pasamos de largo. Pues, salvo simbología que los mismos curiosos pintarrajeaban en las paredes, no había nada más. Al llegar al segundo templo, descendimos, y comprobamos que se encontraba en un estado muy bien conservado. Sin embargo, lo que más llamó mi atención, es que contrario a lo que esperaba encontrar, cosas demoníacas y elementos oscuros, encontramos estatuas de santos. Otras estatuas que representaban a deidades paganas, más identificadas con la naturaleza. Realmente no era más que un cuarto, pero era tan hermoso por dentro, que te atrapaba, y querías quedarte contemplándolo por mucho tiempo. Después de varios minutos, Luis nos dijo, vámonos, ya comprobamos que existen, y salimos bien librados. No tenemos motivos para seguir aquí o avanzando más allá. Sandra, pecando de imprudencia por el alcohol, le dijo, no seas cobarde, quiero ver la casa de las brujas malas, y uno, una de ustedes, tendrá la suerte de que nos entreguemos de una forma carnal y lasciva, en ese lugar para llenarnos de poder. Todos reímos, algunos por la estupidez que dijo Sandra, pero la mayoría más bien de nervios, pues sentimos que ya estábamos faltándole al respeto a fuerzas que no comprendíamos. Después de un censo, la mayoría ganó en visitar el último templo, pues ya estábamos ahí, y no habíamos visto nada más allá de estatuas. Comenzamos el descenso por un arroyo, hacia el tercer templo. Después de caminar por unos 20 minutos, comenzamos a ver entre la maleza, algo que parecían pequeñas bolas de fuego, descendiendo hacia una gran bola de fuego. Yo ya con un poco más de miedo, pedí que nos retiráramos, pues el lugar ya era tétrico, estaba oscuro y olía a carne en descomposición. Fue rotunda la negativa, por lo que seguimos avanzando. Cuando estábamos a punto de llegar a la gran bola de fuego, Luis nos dijo, aquí tendremos que girar a la derecha para llegar al templo, lo que a mí me dio alivio, pues esto nos alejaría de aquellas bolas de fuego. Al estar a las puertas de ese último templo, Luis nos dijo, dos cosas que tenemos que tener en cuenta, y que quiero que nadie las olvide. Primero, no podemos sacar nada de este lugar, no importa lo que vean, no se lo pueden llevar. Y segundo, si alguien nos encuentra ahí, tenemos que decir que estamos de viaje y nos perdimos. Que nuestro auto se detuvo, y salimos a buscar ayuda. Al entrar, nos encontramos con un lugar estéticamente precioso, pero ciertamente tenebroso. Estatuillas de diferentes demonios reinaban en el lugar. Había una plancha de concreto como las que se encuentran en los cementerios, donde se colocan los ataúdes. Velas rojas y negras a medio consumir. De pronto, Michael se recostó en la plancha, y se dirigió a Sandra. Estoy listo, entreguémonos al placer y la lujuria. Le soltó mientras se reía. Pero la Sandra aquella que había soltado esa imprudencia, estaba aterrada. Solo esbozó una pequeña mueca, imitando una sonrisa. De pronto, un grito a lo lejos rompió el silencio de la noche. Lo que terminó por ponernos nerviosos, y hacernos salir corriendo de ese lugar. Corrimos como nunca lo habíamos hecho, hasta llegar a los autos. Ahí nos dividimos de la siguiente forma. Michael, Sandra, Lorena y Luis, en un auto. En el otro, Yasmín, Alma, Fernando y yo. Sin voltear atrás, manejamos de forma imprudente, y a velocidades que nunca habíamos considerado como buenas. Llegando a un tramo de carretera recta, nos rebasó el auto que era conducido por Michael, mientras Fernando le gritaba que disminuyera la velocidad, que ya estábamos por llegar a la ciudad. Aún no terminaba de decir esto cuando vimos pasar dos bolas de fuego, una por cada costado de nuestro auto. Yo nunca me consideré creyente de nada. Comencé a rezar lo poco que me acordaba de lo que alguna vez recé junto a mi abuela. Veíamos cómo estas bolas emparejaron al auto, y lo embestían por los lados. Y en un abrir y cerrar de ojos, el auto salió proyectado hacia un costado de la carretera, en un barranco. Cuando estábamos a punto de entrar en pánico, las bolas de fuego se nos emparejaron a nosotros, y comenzaron a hacernos lo mismo. Yo estaba llorando, pues sabía que nos pasaría lo mismo. De pronto escuché a mi lado a Alma, que rezaba algo que yo no conocía. Después de unos minutos, una de las bolas de fuego desapareció. A lo que me dijo, dame una cadena, un escapulario, un hilo, cualquier cosa que sirva como cuerda que traigas. Yo, aunque no era creyente, nunca me quitaba un escapulario que mi abuela me dio como regalo. Se lo di y comenzó a rezar de nuevo, algo que para mí era incomprensible. Pero nuevamente, pasado un tiempo, la segunda bola de fuego desapareció. Alma le dijo a Fer, detente, tenemos que regresar. Primero tenemos que tratar de ayudar a nuestros compañeros. Y segundo, hay que terminar lo que comenzamos. Fer, aunque indeciso y con miedo, regresó pues nuestros compañeros necesitaban ayuda. Aún no recorríamos nada de carretera. Cuando Alma le dijo a Fer, para, quédate aquí con Jazz. Me miró y dijo, bájate conmigo, bájate conmigo. Yo le dije que no, que tenía miedo. Pero sonriendo me dijo, el escapulario es tuyo. Y aunque lo tires, ahora está amarrada a ti. Tienen que liberársela una de la otra. Nos bajamos y a unos 40 pasos del auto, estaba un hombre recostado en la carretera, sin moverse. Yo estaba llorando, y Alma con voz firme le dijo, sé que estás molesto. Así que hagamos un trato. Si prometes dejarme en paz, te regresaré lo que te pertenece, y desataré los nudos que te tienen atado. Sé que no puedes moverte, y sé que no puedes verme, pues tus ojos los dejaste en ese templo, para evitar los rayos del sol, que está por salir. Solo dime sí o no aceptas. De aquel cuerpo salió una voz ronca, y con un tono de molestia dijo, no tengo otra opción, o sí. Acepto. Te doy mi palabra por el guardián dueño de esta tierra profana, que cumpliré con lo que me has pedido, si tú cumples lo que me has prometido. Acto seguido Alma se paró frente a él, y puso un puñado de monedas a su costado, y comenzó a destrenzar mi escapulario. Cuando deshizo el último nudo, aquel hombre tomó las monedas y comenzó a correr rumbo al monte. Volteé a verla y le pregunté muy molesta, ¿qué mierda era eso? ¿Y por qué se las diste? Perdón, se me hizo fácil sacar esas monedas de ese templo, pues creí que me servirían, y que no extrañarían un par de ellas. Volvimos al auto y condujimos hasta encontrar a la que era la segunda bola de fuego, que era la mujer más hermosa que hasta la fecha he visto. Y Alma procedería a pactar de igual forma con ella, añadiendo que las monedas que ella tenía ya habían sido devueltas a otra persona. La mujer también accedió a cumplir con lo que Alma le había pedido, y de igual forma se marchó con dirección hacia la zona de Maleza, a un costado de la carretera. Cuando regresábamos a donde el auto había volcado, no pudimos hacer nada, pues ya había caído por un barranco, por lo que Fer y Alma se quedaron en el lugar mientras Yaz y yo fuimos a la ciudad a conseguir ayuda. Cuando llegaron los cuerpos de rescate al lugar, y después de haber tomado nuestra declaración, nos pidieron que nos fuéramos a nuestras casas, puesto que el auto se encontraba en un lugar de difícil acceso. Tardarían en realizar los rescates, aunque nos dijeron que la probabilidad de encontrar a alguien con vida era muy baja. Nosotros nos fuimos a casa de nuestros compañeros a notificar a las familias del accidente, omitiendo lo que habíamos vivido, por el temor de que nos culparan del accidente. Por la tarde, al día siguiente, Alma fue a mi casa y me puso al tanto de todo. Cuando llegaron hasta el automóvil, Lorena y Luis habían muerto al instante. Los encontraron abrazados de tal forma que hubo que lastimar sus brazos para separarlos. Sandra y Michael la habían sobrevivido, pero se encontraban en un estado grave. Después de dos semanas de lo ocurrido, comencé a tener pesadillas donde me veía recostada en la plancha de ese templo, mientras la mujer de la carretera me cortaba con una daga que en la parte trasera tenía la forma de un demonio. En otra pesadilla estaba en ese mismo lugar, pero veía como aquel hombre mantenía conmigo relaciones carnales brutales, mientras yo nada podía hacer para evitarlo. Otra de las pesadillas recurrentes era verme dentro del auto y abrazarme con Lore y Luis, y después volcarnos, verlos llenos de sangre, y culpándome por lo que les había sucedido. Estas pesadillas duraron más de medio año, por lo que yo dormía solo cuando el cuerpo me obligaba, por lo que mi salud comenzó a deteriorarse. En este tiempo Sandra y Michael ya habían recuperado su salud física, pero mentalmente estaban hechos pedazos. Una tarde fui a ver a Sandra, y ella ya no pudo más. Me dijo que desde que despertó después del accidente, un hombre la visitaba por las noches. Que nunca le había hecho nada, pero que la ponía muy nerviosa, pues nadie más aparte de ella podía verlo. Que este hombre le decía que él sí le cumpliría lo que aquella noche había pedido. La noche de lujuria y depravación, que siempre había soñado, que solo esperara su turno, pues aún no terminaba de llenarse de mí. Que con ella sería diferente, pues ella no tenía la protección que yo, y a ella sí la tomaría físicamente, mientras que a mí solo lo haría energéticamente. Yo estaba aterrada cuando me dijo esto. Le comenté lo que soñaba, y me dijo no te rindas. Tengo miedo que cumpla su palabra. ¿Por qué solo a nosotras dos? Le pregunté. A lo que me respondió, estás equivocada. Al menos sé que Michael está viviendo cosas parecidas, pero se niega a reconocerlo. De los demás, no tengo idea si vivan algo igual. Esa misma tarde fui a visitar a Michael. Quería tener el rompecabezas completo. Después de una charla trivial de cosas sin sentido, le cuestioné si estaba viviendo algo extraño, a lo que me dijo que no. Llorando le dije, por favor, dímelo. Quiero regresar a mi vida normal. Ella y él ya me dijeron que en cuanto tú te rindas, yo seré la próxima. Esto no era verdad, pero quería que él se abriera. Tal vez por el miedo terminaría cediendo. Cosa que no pasó. Después de otros tres meses de agonía, una mañana Sandra llegó a mi casa. Me dijo que Michael estaba muerto. Que la noche anterior lo habían visto discutir con un hombre y una mujer en una discoteca. Y que la mujer lo había apuñalado con una daga siete veces. Y había dejado de existir en ese mismo lugar. Y que esa misma noche, aquel hombre había cumplido su promesa. La había tomado por primera vez. Yo estaba llorando junto con ella, tratando de entender por qué nos pasaba esto. Después de aquella noche, tuve un periodo de descanso de un par de meses. Mismos que después sabría eran porque Sandra estaba viviendo el infierno aquí en la tierra. Todas las noches, era visitada por aquel hombre o aquella mujer. Y la tomaban a la fuerza. Ya fuera por separado o juntos. Hasta que una noche ya no pudo más. Y se arrojó al barranco, aquel donde Lorena y Luis habían muerto. A la semana de aquel suceso tan triste, me visitaron estas personas. Pero ya no en sueños. Los vi físicamente, tal como Sandra me lo había dicho. Y de forma burlona me dijeron, tu protección está por romperse. Pronto vendremos a visitarte. Quisieron jugar con fuerzas que no entendían. Ahora pagarán las consecuencias. Después de esta sentencia y recordando la protección, solo pude intuir que fue aquello que Alma había hecho, por lo que me dirigí a verla. Le conté todo lo que había pasado ya en este año transcurrido desde aquella noche. A lo que me dijo, yo no puedo ayudarte. Pero sé de alguien que sí. Te veo mañana a las 7 de la mañana en tu casa. Alma llegó puntual. Y me dijo, toma esta bolsa. Era una bolsa de tela color púrpura. Métela en tu bolsa porque pasaremos por aquel lugar. Y no quiero que la energía te atraiga hacia ellos. Comenzamos el viaje hacia una ciudad vecina. Al pasar por aquel lugar del accidente, vi a Sandra, junto a aquel hombre y a aquella mujer que me pedían bajara del auto y fuera con ellos. De pronto escuché a Alma decir, esta criatura ungida con el bálsamo y aceite del Santísimo, durante el bautismo, pertenece a Dios Padre. Déjenla en paz, criaturas profanas. Terminadas estas palabras, recobré la conciencia y aquella aparición se evaporó. Después de casi una hora de camino, por fin llegamos a una casa. Alma tocó y apareció una señora. Tía, qué gusto de verte. Mira, ella es mi amiga, la chica que te conté que está siendo perseguida por las brujas del templo. La señora me abrazó y me dijo, ay muchacha, en qué te metiste. Hay que trabajar mucho porque estás más cerca de ellos que de este mundo terrenal. La señora dijo, espero y no te importe, pero el trabajo solo lo asesoraré. Pues para destruirlo hay que ir a esos templos, y yo ya he quitado trabajos en demasía de esos brujos. Si yo pongo un pie en esas tierras, no saldría de ahí nunca más. Así que lo realizará a alguien que puede entrar y está muy bien capacitado para ayudarte. La señora le gritó, Lex, baja hijo, tienes trabajo que hacer. Comenzamos a contarles todo lo sucedido, y Lex le dijo a Alma, ¿cómo pudiste cometer dos errores de novato chica tonta? Lex comenzó a explicarle todo lo que habíamos hecho mal. En primera entrar a esos templos sin permiso, luego provocarlos con las tonterías de Sandra y Michael. Alma que creyó que al limpiar las monedas antiguas, se las podría llevar para trabajar con ellas. Y al final y más importante, Alma, cuando pactó con ellos, pidió que la dejaran en paz. Cuando tuvo que pedir que nos dejaran en paz a todos. Ya así Fer, al no haberlos provocado, y tampoco robaron nada, los dejaron tranquilos. En el primer auto iban por Sandra y Michael, pero terminaron llevándose a Luis y Lore, pues cuando salen del templo, salen sin ojos, para que estos los guíen de regreso a casa. Alma pactó y cumplieron su promesa, pero tú muchacha. Alma usó tu escapulario, por lo que el hombre está atado a ti, y Alma cometió el error de sólo pactar a su nombre, pensando que era por la única que iban, pues había robado sus monedas. Estas monedas son parte de la riqueza otorgada por el padre del mal, y sólo ellos pueden utilizarlo. En caso de que alguien más los use, ellos tienen la tarea de vagar hasta recuperar las piezas usadas por otros. Ahora te tengo que dar una noticia triste, porque está por terminar tu protección. Desgraciadamente tu abuela está por morir, y este escapulario tiene a su gemelo, que es con el que reza tu abuela y pide por ella y toda su familia, tú incluida. Ella es tu protección, y su muerte es natural, por lo que cuando ella aparta, te quedará sin defensa. Lex me dio una lista de materiales a conseguir para comenzar el desapego de estos seres de mí. Me dio un preparado con el que tuve que bañarme por un mes entero, a las 3 de la mañana, y a la luz de la luna. De igual forma, cada tercer día, me daban de comer una especie de pan con un aceite que sabía horrible. Durante este mes diariamente me ungieron con otro aceite y un bálsamo, mientras me ahumaban con alguna especie de piedra ardiendo dentro de un carbón. Durante este mes tuve que mudarme a casa de aquella señora, pues estos seres no podían invadirla por las fuertes protecciones que en ella habitaban. La primera y única noche que aquella mujer intentó entrar a la habitación donde dormía, me sobresalté, y al mirar hacia la ventana, vi a esa mujer golpeándose contra el vidrio para entrar. Comencé a temblar y llorar del miedo, cuando parecía que el vidrio cedería. La puerta de la habitación se abrió, y vi entrar a un hombre alto de tez morena, fornido. Su ojo derecho lo cruzaban dos arañazos. Al verlo sentí una paz tan grande, que olvidé por completo a aquella mujer. Me vio y se sonrió conmigo. No te preocupes, esas cosas nunca podrán entrar a esta casa. Ahora vuelve a dormir, yo velaré tu sueño. Giró la cabeza hacia la ventana, y con una voz firme, le ordenó a aquella mujer que se fuera, o él y sus 76 hermanos presentes en esa casa, no dudarían en destrozarla, y darla de alimento a su maldito maestro. Omitiré más detalles de aquellas noches de trabajo, pues ya me he extendido más de lo que deseaba. Pasaré aquella noche que finalmente pude deshacerme de esas criaturas. Después de transcurrido el mes de trabajos, y cuando estuve viviendo en esa casa, Lex me comentó, ya viene la madrugada con un portal increíble. ¿Estás lista para terminar esta pesadilla? Por supuesto que sí. Ahora mismo no hay nada más que anhele en la vida. Llegado a este punto, solo tienes un par de opciones para salir de esta situación. La pacífica, o la guerrera. Ambas con un precio grande. Pues dado a que estos brujos pueden presentarse físicamente, y solo ser vistos por ti quienes tenemos el don. Nos habla de que son brujos de alto rango, consagrados en su totalidad al rey de los maleficios. La guerrera. Tendremos que obligarlos a retirarse de ti. Pero nada te garantiza que en unos años no vuelvan. La forma pacífica. Sí te asegura que ellos renuncien a ti. Sin embargo, el precio es pactar con alguna bruja de rango alto, con el poder suficiente para alejarlos, y mantenerlos lo bastante temerosos para que, por ningún momento, piensen en acercarse a ti. Yo, que no tenía creencias de ningún tipo, y no queriendo volver a pasar por esto, sin pensarlo mucho le dije que, quería el pacto. Si el precio no era entregar a nadie más. Esa noche a las once en punto, comenzó el ritual en casa. En un cuarto diseñado para estos trabajos, se trazó una línea de sal que cruzaba de una pared a otra. En un lado se colocaron una cama de pirul. Sobre este, media docena de huevos. Sobre ellos, un espejo cortado en forma octagonal. Y sobre él, un par de copas con jerez. Se le puso alcohol a la línea de sal, y se encendió. Lex procedió a decir las siguientes palabras. A través de este portal, pido a una de las hijas de Aradia, tenga a bien aceptar quitar del camino a dos hijos de la noche, procedentes de la magia corrompida por la maleza del enemigo. Si aceptas el trato, esta criatura, quien hoy se manifiesta como tu sierva, pide que le des temporalidad, así como el tributo que habrá de ofrecerte en pago por tus favores concedidos. Ahora, como muestra de aceptación, brindamos a la gloria de Aradia, diosa de toda brujería. Procedí a beber mi copa de jerez, y rociando alcohol a aquel espejo, procedí a encenderlo. Mientras el pirul y los huevos ardían, el espejo comenzó a resquebrajarse. Lex me dijo, ven aquí. El trato ya fue aceptado. Esperemos a que el fuego se consuma, y veamos qué te han pedido a cambio. Cuando las llamas dejaron de arder, pude ver con sorpresa que la copa seguía intacta, y el jerez no se había consumido por el fuego. Lex procedió a retirar la copa. El espejo se había partido en cuatro piezas, y cada una tenía algo grabado en su cara superior. Una tenía un uno, la otra un siete, una más el nombre de Isaac, y la última el nombre de Rosario. Yo no entendía nada, a lo que Lex me sonrió. El uno es la hora de la madrugada en la que tenemos que estar en el segundo templo mañana. El siete son los años que servirás a tu nueva madre espiritual. Isaac y Rosario son los nombres de quienes te han estado atormentando. Ahora coge la copa, y ponla junto a tu cama. Mañana tienes que llevarla contigo a ese templo. Al día siguiente, después de protegerme y colocarme un par de guías espirituales, emprendimos el viaje hacia aquel templo. Durante el camino, en todo momento escuchaba gritos y chillidos como de animales enfurecidos. Un par de bolas de fuego nos seguían por el camino que conectaba el primer y segundo templo. Pero nunca se atrevieron a emparejarse a nosotros. Al llegar a aquel templo nos encontramos con una jovencita, no mayor de 16 años. Al verme sonrió. Corrió hacia mí. Me abrazó y me dijo, ya estás aquí hermanita. Yo no sabía qué hacer. Pero aquel abrazo me reconfortó de una manera increíble, que yo también la abracé y no quería soltarla. Hermanita, me llamo Estivalis. Y si hoy aceptas las condiciones, seré tu hermana mayor. Cosa que en un principio me pareció extraño, pues claramente yo era mayor que ella. Hola Estivalis, interrumpió Lex. Me llamo Lex y soy el intermediario. Soy quien contactó contigo. Hola Lex. Trajeron la ofrenda. Muchacha, dale la copa. Qué astuto Lex. Jerez. Así que querías una persona dulce. Pensando que el pago sería flexible. Bueno, como todo intermediario, tengo que ver que mi protegida tenga un trato justo. Orden chamánica, Lex. Así es, Estivalis. Tu madre y la mía siempre han convivido en armonía. Por favor, tengamos un trato justo. Nuestras peticiones son sencillas. Primero, desde ahora y hasta que se cumplan los siete años, no adorarás más que a nuestra madre, Aradia. Segundo, bajo ningún concepto, podrás negar o ocultar que eres parte de la familia de Aradia. Tercero, siempre hay una petición que tiene que ser difícil, para que le des el valor que merece nuestra madre. Durante estos siete años, no tienes derecho a ser madre. Si engendras, cada vez perderás el producto. Sabemos que tu ilusión más grande es ser madre. Así que estos siete años tu anhelo no verá cumplirse. Si aceptas, sobre el altar está un cuchillo ceremonial. Corta tu palma izquierda y derrama un poco de tu sangre en la copa. Yo haré lo mismo con mi mano derecha. Después de esto, ambas beberemos. Lo haré en representación de mi madre y formaremos el vínculo de familia que te protegerá de todo mal que se cruce en tu camino. Nos reunimos aquí cada jueves a la una de la mañana. Tienes la obligación de asistir al menos una vez cada mes, y poco a poco se te irán dando los trabajos que, como familia, están dentro de tus responsabilidades. Acepté con el dolor de mi corazón, pues sabía que al menos durante siete años, estaría frustrado mi sueño de ser madre. Después de esto, una sola vez la mujer volvió a visitarme. Hola, hermanita. Ruega que la tregua que tenemos para no agredirnos dure mientras vivas. Pues al encadenarnos no solo enfureciste a nosotros, sino a todo aquel aquelarre, pues no nos gusta someternos a nadie. Ahora que han pasado esos siete años, no volví a pactar con ellos, pero he visto a menudo a mis hermanas, y me siguen tratando con tanto amor a pesar de haber pactado con otra bruja. Pero esa es otra historia para otro trayecto. Si es que al conductor y pasajeros, les gustaría escucharla. Sin más por el momento me despido, dejando un enorme abrazo para el conductor y pasajeros. Los nombres fueron cambiados, y omití el lugar donde pasó por respeto a las personas fallecidas. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder. Gracias. 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 Gracias.